Y hablando de la isla que he comentado, bueno, tú has estado en varios, ¿no? Realities. O sea, sí, he estado en algunos. Yo la pregunta que te hago primera es ¿cómo es? ¿Cómo entro? La pregunta es ¿dónde va? No, hombre. ¿Dónde envía el currículum? Sí, ¿dónde envía el currículum? Es que está ahí. No, pero ¿cómo es? Como un buen intentador sería bueno. O sea, me encantaría. ¿Por qué no te lo propones, Wendy? Porque cámara, si no, iría encantado. Pero yo te voy a preguntar ¿cómo es? Pues, imagino que tú has tenido muchísimos tipos de personas de todo tipo. Ahí, obviamente, pues es un reality. No va a ir gente totalmente calmada, con mucha... Bueno, hay un casting. A lo mejor ahí, es que yo no he visto mucho, pero... No, hay un casting. En todo reality hay un casting. Porque, claro, esas personas, los participantes, luego, cuando dicen el programa, son los auténticos conductores del programa. A no ser que les pongan un guión. Entonces ya pon a cualquiera, un actor, sigue el guión y ya está. Pero si no quieres que sea así, y en concreto este no es así, pues bueno, ya seleccionarás parejas que tengan lo suyo. ¿Tú ayudas en la selección? Porque al final entiendo que también es como, oye, esto es un reality, queremos audiencia, queremos que haya máxima show posible y para eso... Es espectáculo, sí. Pues para eso vendría genial un tipo de persona así. Claro, este rompe. Bueno, vamos, dos probetas y hacer movidas químicas. Como todo reality debe tener su equipo de casting, pero yo no estoy en ese departamento. No tengo, ni estoy involucrada en la elección de parejas. Pero tú podrías ayudar a que, dices, mira, coges este de aquí y este de aquí, y esto va a dar un par de momentos... No sé si podría, no sé si podría, pero por una cuestión de cómo soy yo. Estoy tan enfocada a trabajar para bien que trabajar para fabricar una bomba. Ya, esto es un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Yo, por mi manera de ser, yo... No, te lo pagaría mal el karma. No considero que sea de mala persona o de mal profesional. Hay profesionales que, bueno, ya se dedican a hacer buenos castings y, claro, tienen que elegir las fórmulas adecuadas y no creo que por eso sean malas personas. Es algo ya más mío personal. Estoy muy sesgada en trabajar para la cura, ¿no? Pues muy sesgada como terapeuta. Entonces, me costaría mucho crear juegos distorsionadores para luego yo misma tener que arreglar ese juego que he creado yo. Entonces, no, no, creo que estoy en el sitio donde tengo que estar. Yo estoy pensando en preguntas sobre la isla, pero no sé si... Bueno, yo no he visto un episodio, creo yo. Vosotros creo que ninguno. Yo me vi mucho la... Bueno, yo creo que cuando salió la isla la primera temporada fue cuando más... Bueno, ahí todo el mundo está algo así, pendiente de... ¿Tú ibas desde el principio? Sí, sí. Nosotros he visto, vamos, siete generaciones. Sí, sí. Son seis ediciones más un reencuentro. Bueno, siete ediciones, ciertamente, sí. ¿Cuál ha sido para ti la temporada más explosiva? ¿O las parejas más complicadas? Mira, tengo que señalar Estefanía y Christopher. Eso, bueno. Estefanía... Estefanía, sí. No sé quién es, pero solo me sé que dice Estefanía. Ya, por eso los tengo que señalar, porque realmente ha quedado ya su grito como marca de este programa, que conste, y si me están viendo, los adoro, sabéis que os quiero muchísimo. Pero están locos. No, no, no lo están. Se atrevieron, como todos los de la primera edición, sin saber a dónde iban, porque no había una edición anterior, iban sin aprender, y fueron con lo que realmente eran. Creo que fue la edición más auténtica, entonces señalaría a todas las parejas, pero sobre todo señalaría a esta pareja porque dejó claro y entró España entera en el debate sobre la infidelidad. Una infidelidad abierta, mostrada, como si no esperábamos lo que es la infidelidad, o nadie hubiéramos sufrido una infidelidad, pero verlo explícitamente y ver el dolor de cuando sabes o te enteras que te están siendo infiel, que fue el famoso grito de Estefanía, con la ansiedad de Christopher, con todo lo que después tuvo que pagar esta pareja a nivel de impacto social, impacto visual. Los admiro mucho, admiro de hecho a todas las parejas que van, porque pagan, y lo puedo decir, le pagan un precio personal muy alto, que sí, que luego recogerán otros beneficios, pero el precio personal, os digo, que es muy alto para ellos y para sus familias. Entonces, bueno, siempre la destaco desde el cariño, desde lo mucho que pudimos aprender de esta relación, lo bien que intentaron llevarlo hasta el punto de que hicieron el reencuentro, que otra pareja hubiera dicho, dejadme en paz, sobre todo la presión que sufrió Christopher, y ahí estuvo. Lo hicieron muy bien, yo creo que en el reencuentro, y bueno, luego se casaron. Es una pareja que, bueno, cómo no destacarla. Esta edición está siendo muy bomba, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, porque creo que es la edición de parejas más jóvenes, y parejas, por lo tanto, que son primeras parejas. No es que vinieran de otras parejas, ella es la segunda pareja. Muchos sois la primera pareja, relación, estable. Entonces, imaginaros una ruptura o una deslealtad, se va a vivir con un dolor máximo. Entonces, me está haciendo sufrir mucho por eso, porque vamos a ver dolor en carne viva, y bueno, sí, es espectáculo, pero también son personas, no personajes, personas que están sufriendo. Entonces, siempre me debato entre, bueno, tengo que estar ahí para apoyar y ayudarles, pero jolín, ¿no? Cuánto dolor realmente, y por otro lado, lo queremos ver, lo queremos ver, ¿no? Gracias. 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 Gracias.